¿Te gustó la camiseta La Silva? Realmente uno esperaba, yo esperaba algo más. Me parece que la camiseta, no sé, me quedó como debiendo, ¿no? Una ecuación tan especial. Creo que se fueron por, obviamente, un diseño clásico, un diseño realmente que no se la jueguen, ¿no? Entonces, uno mira los otros diseños de New Balance y, obviamente, la calidad de la camiseta creo que no se pone en duda, pero sí quería otro tipo de diseño, o algo, tampoco no, obviamente uno ve los memes y lo que han dicho, pero yo esperaba otra cosa, si uno habla de que es la camiseta que voy a guardar para siempre, yo pongo esto en mi closet, en el armario, y diré, bueno, esta es una camiseta de alguna copa centroamericana, o sea, no me dice que esta es la copa del mundo. No soy ni un diseñador, no soy tampoco un genio de moda, pero no me llama realmente la atención, pero obviamente la voy a comprar porque, sin duda, es una camiseta, obviamente, única. ¿No te la regalaron, entonces? Todavía no. Todavía no te la he regalado. No, y a mí realmente no, uno se la compra, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, María Alessandra. A mí no me molesta la camiseta, pienso que sí había muchas expectativas sobre cómo iba a ser este diseño siendo nuestro primer mundial, y sobre todo porque en las últimas semanas habían enviado por redes sociales tantos diferentes tipos de modelos, que creo que eso creó aún más expectativa en la mente de la gente que con qué cosa o qué locura se iba a salir New Balance para esta camiseta. Y al final terminó siendo una camiseta muy sencilla, muy básica para la ocasión. Sí pienso que en persona, no la he podido ver en persona, pero sí entiendo que tiene muchos detalles, de repente como que muy puntuales. Yo igual me pregunto qué quería la gente en la camiseta. Obviamente han salido muchos memes que si querían la flor del Espíritu Santo, que es el puente de las Américas, que es el diablo rojo, pero yo hablaba con unas personas, con unos guardias de seguridad en un super de la localidad, que me presentaban la queja, y yo les decía eso mismo, y ellos me mostraban un modelo y decían, no, es que simplemente queríamos algo más, que la hiciera resaltar un poquito más. Y yo creo que de repente eso es lo que le faltaba a la gente, que dijera un poquito más la camiseta, ¿no? Pero a mí no me molesta. Creo que lo que dice la campaña de New Balance es correcta en decir que es la que vas a guardar por siempre, porque sí la vamos a guardar, porque es la que va a usar Panamá en su primer mundial. Pero está básica, a veces las cosas tienen que ser básicas. ¿Por qué tienen que ser básicas? Porque a veces es mejor que no te la juegues con una locura y simplemente la hagas básica. No, me parece que la palabra no es locura. Si queremos algo especial, por lo menos que te la aventures, ¿no? Mira la camiseta de la Copa Centenario, por lo menos. ¿No te pareció que algo arriesgado? Pero realmente es lo que queremos, algo diferente. Mira la de Costa Rica, mira la de Panamá, son la misma cosa. Juégatela, es algo diferente. Lo único que yo sí, con alguien yo comentaba esto el viernes, en lo del trofeo, es el tema de los colores. O sea, algo que a mí no me gusta y me molesta es que no mantenemos el mismo color, el mismo Pantone, que Panamá debería tener un rojo representativo y ese es nuestro rojo, camiseta tras camiseta, usamos ese rojo. Eso es lo único que a mí como que me ha molestado un poquito. El rojo de la bandera de Panamá. Debería ser ese rojo, sí, debería ser. Eso es lo único que a mí no me gusta. Para jugártela fácil y no meterte en problemas, tiene que ser el rojo de la bandera de Panamá y haz lo que quiera con el diseño.